Dios es mío, Dios es mío, hermano. Dios es mío, nos nos ha dejado. Nos nos ha dejado Jesús. Padre. Señor, mi Dios. Sé que está con nosotros, Señor, mi Dios. Sé que está con el pueblo. Sé que está con mi familia, Señor, mi Dios, mis hermanos. Padre. Jesús, que es un poquito, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sé que está con el pueblo. Es un poquito, Señor, mi Dios. vida, mira, mira, mira. Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Padre. Dios es mío, Señor, mi Dios, que es el punto de ver el Señor. Jesús, que es el punto de ver el Señor. Jesús, que es el punto de ver el Señor. En las pruebas sin lugar. ¿Qué es tu el punto de ver el Señor? ¿Qué es tu el punto de ver el Señor? En las pruebas y tus lugares. Él puede estar conmigo. El Dios de Jesucristo, los amados, Señor amado eterno, el Espíritu Santo que está ahí. Confiamos en Dios, divina para confiar al Cristo, divina está, confiaba en Él. No te merezco, en las pruebas que luchan. Porque yo te pido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, divina para confiar al Cristo, divina está, confiaba en Él. No te merezco, en las pruebas que luchan. Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No te merezco, en las pruebas que luchan. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!